Hoy día tenemos que informar que hemos tenido 9.171 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 6.280 son sintomáticos y 2.273 asintomáticos. Esto en base a una cantidad muy importante de exámenes, 77.899 exámenes, con una positividad a nivel país de 11,32% y a nivel de la región metropolitana de 13%. Obviamente que esta es una situación que nos preocupa mucho, muchísimo. Estamos viviendo un momento crítico en la evolución de la pandemia. Sin embargo, la palabra clave es prevenir, evitar ingresar a las unidades de cuidados intensivos y además respetar la cuarentena, reducir la movilidad. En este momento crítico, nuevamente, llamo a la unidad de la Nación. Llamo a ser consecuentes con lo que tantos de nosotros predicamos. Llamo también a cuidarse, porque cuando uno se cuida, cuida a su ser querido, cuida a su familia. Evidentemente que esta cifra de más de 9.000 casos es preocupante, pero nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que se siga propagando el virus y además dar la atención de salud necesaria para cualquier persona, para cualquier compatriota, para cualquier habitante de Chile que lo necesite. Ahí estaban las palabras del ministro de Salud esta tarde, alrededor del mediodía, en un punto de prensa que no fue tal porque nos aceptaron preguntas, sino básicamente él se comunica... Un boletín informativo. Claro, un boletín informativo a través de distintos puntos y de los distintos canales al país. A ver, las cifras de hoy las habían entregado en un comunicado a todos los medios, se habían dado a conocer, pero hoy día no correspondía hacer un punto de prensa, como lo hemos visto, que son generalmente los días sábados, los lunes y los miércoles. Bueno, en esta oportunidad, precisamente, el ministro hace una diferencia, hace esta conferencia de prensa para anunciar las cifras dramáticas y, por otra parte, llama a la unidad de todo el país para combatir el virus. En una postura distinta, en un lenguaje distinto, con las camisas remangadas, solo, acompañado de un monitor, sin nadie más, en este panel que constantemente lo acompaña. ¿Cómo lees tú, Mario, esta improvisada conferencia de prensa o punto? Yo creo que el protagonismo lo tiene que tener hoy día el ministro de Salud, los subsecretarios, Duñar y Daza, porque son las personas que deben conducir la política pública en este minuto en que vamos a ir derecho a los 10.000 congados. Nosotros somos un país de mucha, mucha norma, mucha regla, muy legalista, etc. Pero, a la hora de los pibos, se ha demostrado, lo vimos la semana antepasada con el terminal pesquero repleto, que la gente, por mucho que tú dispongas, medidas sanitarias, no necesariamente la está cumpliendo. Uno, porque tienen que salir a la calle para trabajar, porque no tienen alternativas. Algunos, porque están desesperados por mantener su pyme a flote. Estoy lleno de mensajes de gente que tiene pyme. Y otros, sencillamente, porque no le toman peso al riesgo que tienen. Y por eso, lo importante es que las medidas, perdón, las señales que demos todos sean coherentes con lo que estamos viviendo. Y por eso, la puesta en escena y el trabajo que está haciendo Enrique París y los dos subsecretarios, yo lo avalo, yo lo respaldo. Se me enojaron en el gobierno cuando yo planteé que había que sacar aeropuerto. El ministro, durísimo, en algunos puntos de prensa, insistiendo que no se podía por cinco o seis razones distintas. Finalmente, la lógica sanitaria es la que tiene que primar. Y hubo que hacer esa restricción. Y, por lo tanto, yo espero que empiece a primar el criterio por sobre cualquier otro del Ministerio de Salud. Por supuesto, yo entiendo y me pongo en los zapatos de la gente que tiene una pyme hoy día y que está desesperado. Para ellos es esencial tener la pyme funcionando, más allá de qué es lo que produzcan. Y ahí es donde el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, de una vez por todas. Si vamos a tener 18 o 15 millones de personas vacunadas al 30 de junio, entonces, este es el momento en que hay que meterle más plata. El FMI dice, yo no tengo cómo chequear eso, lo estoy tocando, que me lo chequeé, que parece que China es uno de los pocos países que no solo no se le dudó, que disminuyó la deuda. Entonces, bueno, yo le pido a las autoridades de mi gobierno, de mi gobierno, que hagamos un esfuerzo mayor para poder apoyar a la pyme, a la pequeña y pequeña empresa, para que no tenga que abrir, porque la receta hoy día es estrictamente una. Cerrar, encerrarnos, cuidarnos. Lo que plantea la canciller Merkel, hagamos ahora dos semanas de cierre total, de clausura, para que podamos tener una baja importante en el nivel de contagios, que, como te digo, va derecho a los 10.000 contagios, como nos anticipaba el doctor Alcasa. Yo siempre hablaba de 8.000, escuché al doctor Alcasa, empecé a pedir más información, y para allá vamos. Es que a mí lo que me llama la atención en ese sentido, Mario, y me gustaría preguntarle la opinión al doctor Castro, hoy día en EMOL aparece la siguiente información, porque después de este punto de prensa, el ministro habla con EMOL, y él asegura que habían previsto este escenario, y obviamente que se estuvieron preparando en este tiempo, gracias al trabajo también de la subsecretaría de redes asistenciales, y esperan que con el avance de la vacunación y la conciencia que tienen que tener la comunidad y la población chilena puedan ir disminuyendo la cifra. Él habla de que precisamente la magnitud de los nuevos casos, en efecto, estaba entre las simulaciones que hizo el Ministerio de Salud en diciembre pasado, pero no se trata de la única, sino a la que correspondiente un escenario catastrófico que imitaba lo ocurrido con los contagios, por ejemplo, en Estados Unidos. Si esto lo dijo el ministro, y ojo, que el ministro lo dijo en enero, planteó los tres escenarios. El Ministerio de Salud lo planificó en diciembre. ¿Por qué no se tomaron medidas más drásticas para no llegar a este PIC? ¿Por qué se dio el permiso a vacaciones? Yo creo que, Juli, las actuaciones del ministro París son bien intencionadas. Yo sé que es un profesional, mucho prestigio, nadie de nosotros duda de él, pero creo que no fue él quien tomó decisiones en la moneda. Desgraciadamente, y yo sé, porque converso con distinta gente, si fuera por París, se hubiera cerrado antes el aeropuerto. Si fuera por París, se hubieran limitado los permisos de las vacaciones. No hubo en eso una hegemonía, desgraciadamente, de los administrarios por sobre lo económico en estos tres últimos meses. Y por eso estos escenarios se fueron dando así. Entonces, ¿quién toma las decisiones? Recordemos que hay un comité técnico de expertos y finalmente, lo ha dicho el propio ministro, las decisiones de las medidas más drásticas las tomó el presidente de la República. Perdone que yo le diga, no es que yo quiera personalizar esto, pero en definitiva, las grandes medidas pasan por la decisión del presidente. Y yo creo, y no es por siquiera aquí augurar algo que no conozca o no sepa, pero desgraciadamente el presidente de la República, que escucha a todos sus ministerios, en este caso no avaló antes, no le dio el piso, el respaldo suficiente antes para que el Ministerio de Salud liderara con más fuerza todo lo que había previsto en los meses anteriores. Y le doy un botón de muestra. La vacuna, gran éxito, reconocido internacionalmente la velocidad de vacunación. Pero ¿sabe el problema que tenemos hoy día? En este momento tenemos un enlentecimiento, una ralentización del proceso de vacunas. ¿Por qué? Porque tenemos solo 2 millones que quedan de Sinovac, de las 12 comprometidas, millones, ¿verdad? En este minuto ustedes han recogido ya opiniones de muchas comunes, de las cuales no son problemas de los municipios, son problemas del nivel central. Hay menos cantidad de vacunas disponibles y por algo el calendario de las próximas semanas, ustedes se fijan, es un calendario solo para dos edades, 48 y 49 años de edad, todas las semanas. En circunstancia que lo normal era vacunar 150 mil personas al día. Y ahora estamos con cifras menores. ¿Por qué? Porque Pfizer trae una cantidad limitada por semana, todavía no viene Cancino, todavía no vienen Johnson & Johnson, que están en marcha, pero todavía no, hasta mayo. Entonces, tenemos una situación que ha sido de gran reporte exitoso para Chile, pero hoy en día se está deteniendo. Y hay mucha gente que está yendo a su consultorio y le dicen, no, ya saben que no, solo segunda dosis, solo refuerzo, solo repagado, y no las primeras dosis. Resulta que estamos en los grupos de edad más sencillos. Este es un punto que yo lo coloco porque me parece delicado. Otro punto, ¿por qué no mostramos las cifras de personas que están cayendo a los hospitales enfermas de COVID y que tienen la vacuna puesta? ¿Por qué no cruzamos la información? Porque ese es un punto que hay que aclarar también y definir. Pero hay la defectividad. Lógico, no es que yo lo acaloque en duda, pero es 55%, 56%. Eso es lo que dice el estudio de la Universidad de Chile, lo que dice los estudios internacionales. Pero esto es reimportante porque tenemos que saber hasta dónde estamos dándole con el palo al gato, como se dice el buen chileno, y saber de aquellas gente que ya está vacunada, los que están cayendo, ¿verdad? Y eso se puede perfectamente mostrar y revelar esa información porque hoy en día solo el 29% de los chilenos tienen la segunda dosis buena. Y ese es un dato importante para el tiempo que viene, abril, mayo, junio. Y tercero, quiero poner un solo enfa. Lo dijo Gabriel León antes, en la parte anterior del programa, y yo la quiero reforzar fuertemente. El año pasado, en todo lo que es contagiosidad, hablamos de la limpieza, los túneles sanitarios, el alcohol, el cloro en la casa, todo lo que uno tocaba, qué sé yo. Hoy día, la ciencia médica nos dice que este virus, que es tan hábil, está en la nube, está como aerosol suspendido en el aire. Ya no es como creíamos, que era la gotita salida que salía y caía a la mesa. Por lo tanto, la mascarilla tiene una doble importancia. El uso verdadero de la mascarilla es decisivo. Y en ese sentido, para este otoño-invierno, hay que privilegiar la ventilación por sobre la calefacción. Aunque parezca un poco contradictorio lo que estoy diciendo, ¿qué significa esto? Que cuando entendemos encerrarnos, a prender la estufa, a ir con el auto en el aire acondicionado, en el vehículo, o en otro medio de transporte, estamos en lugar cerrado. En habitáculo cerrado es evidente y la transmisión, ya que está por todos los estudios señalando, es muy alta. Por lo tanto, si somos capaces de ventilar muchas veces al día, y para eso hay que abrigarse primero, porque en un tiempo más, la diferencia entre el interior y el exterior vuelven a ser 10, 15 grados, la diferencia entre térmica. Por lo tanto, hay que abrigarse. Pero, estar en el lugar cerrado y no tener mascarilla es casi estar condenado al contagio, así como está la transmisión en este minuto. Creo que en este punto es decisivo enfatizarlo. No digo el lavado de manos, hay que dejarlo de lado, ni mucho menos, pero en el caso de la mascarilla y los ambientes cerrados, estamos en pleno caldo ocultivo del virus y no ventilamos suficientemente todos los lugares en los que hemos ubicado los seres humanos, para evitar el contexto. Súper importante la ventilación. Este invierno, este todo invierno, de pronto vamos a tener que pasar un poquito de frío, pero mejor ventilado. El auto, la casa, el transporte público, hay que ver cómo se va a resolver aquello. Pero el doctor Castro nos planteó varios puntos que quiero que Mario Desbordes recoja. Mario, el primero, el ministro de París no es quien toma las decisiones. Es algo que ha trascendido y también lo he escuchado de diversas fuentes. No, la verdad es que, pucha, yo he escuchado incluso hasta que Jaime Mañalich sigue siendo el ministro de salud en este país y que el doctor París no es quien finalmente corta el queque. ¿Por qué? Porque Jaime Mañalich tiene más orejas con el presidente. O sea, cosas de ese estilo son las que trascienden. Entonces yo te pregunto, Mario, ¿quién toma realmente las decisiones? ¿Es la autoridad sanitaria titular, es el ministro París, o hay muchas otras presiones que adquieren en predominancia a la hora de tomar decisiones en Chile? Por supuesto que hay varias aristas que considerar, varios puntos que considerar. Y hay que estar en los zapatos del presidente porque hay una presión muy fuerte desde el punto de vista económico y no económico en términos de la grande empresa, que estaría presionando, como se ha señalado, por que se abran los centros comerciales. Hay mucha presión de las pequeñas empresas, de la mañana empresa, que no tiene capacidad para cerrar o para aguantar un periodo importante cerrado. Y esa presión que se da en el mundo entero y lo está sufriendo en Italia, donde hay una rebelión de los restaurantes que dicen que no van a respetar el cierre y no van a respetar los toques de queda. Y vemos en Buenos Aires ayer anoche cómo los restaurantes hacen una protesta porque se les implementó por primera vez el toque de queda con tarde a las 11 o 12 de la noche. Por supuesto que hay una presión de ese tipo. Yo he estado sentado en esas reuniones en donde un comité de ministros con los técnicos, con los especialistas y el presidente de la República se analizan las distintas aristas, pero la definición de quién entra en cuarentena, quién no, es siempre 100% técnica y 100% sanitaria. ¿Qué medidas adoptar? ¿Qué medidas restringir? ¿Por dónde restringir? Etcétera. Eso, por supuesto, se va mirando en conjunto entre la lógica sanitaria, que es siempre la prioritaria, y, por supuesto, otros factores. El económico, es que la cuarentena termina desgastando, termina agotando. Todo el mundo nos decía que era urgente volver a clases, que era fundamental para los niños. Yo fui de los que planteó de inmediato y públicamente que esperaban. Yo no sé si todo el mundo, perdóneme, Mario, yo solo escuché al ministro Figueroa que el primer día dijo que el 1 de marzo se volvía a clases presenciales, sin que los profesores tuvieran las dos vacunas. Yo soy de los que dijo lo mismo, exactamente lo mismo, está grabado por suerte, porque lo dije de inmediato, se me enojaron en el gobierno, no entremos en marzo, esperemos abril, veamos cómo evoluciona esto, porque también había dicho que era muy difícil hacer la lección, porque leo los informes y uno tiene que proyectarse en el escenario complicado, no en el optimista, nunca en el optimista, falarse del optimista, pero tiene que prepararse siempre, cuando uno conduce una institución, una empresa, un país para el escenario malo. Pero es que por eso le pregunto Mario, usted también fue parte de este gobierno, me imagino que como ministro de defensa en aquella oportunidad estuvo sentado en la mesa donde se tomaron las decisiones, el volver a clases en marzo, todos sabemos que nuestros hijos están teniendo más dificultades, por no decir, muchísimas más dificultades en el aprendizaje, cuadros de estrés, que es una generación que va a ser marcada por la pandemia, todos lo tenemos súper claro, pero haber tomado la decisión el 1 de enero, de que el 1 de marzo se volvía a clases presenciales, sí o sí, con una tosura era inexplicable, y más encima ahora, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud tenía desde diciembre estos tres posibles escenarios, con el escenario más catastrófico, o sea, es de perogrullo, es absurdo, cuando todavía no habías vacunado con las dos dosis a los profesores, o sea, tenían todas vueltas de sus vacaciones con el permiso de vacaciones, con esas playas que nunca se pudo controlar el aforo, o sea, era por donde tú lo hubieras inviado, o sea, hubo muchos colegios que comenzaron las clases y a los dos o tres días tenían ya cursos cerrados, a los cuatro o cinco días ya tenían niveles cerrados, ya para qué decir finalmente cuando se toman las decisiones de cerrar los colegios. Afortunadamente dije exactamente lo que tú estás diciendo de inmediato, de inmediato, y dije, aquí no entremos a clase mientras nos den las vacunas a los profesores y mientras no seamos como evoluciona esto, ¿por qué no esperamos a abrir? Justo a abrir, ahora en abrir sabemos que no se podía entrar a clase, que no era lo más adecuado, pero por supuesto, desde el punto de vista de la educación, de los problemas que tienen millones de personas, o ciertos de miles de personas que no tienen acceso a internet o que el internet no es adecuado, no es suficiente, no pueden tener clases, desde ese punto de vista, y a eso me refiero cuando hay distintos factores que ponderar, desde ese punto de vista era necesario volver a clase porque los niños de la ventana de la población de Santo Tomás con los que estuve, las mamás me decían yo tengo un pequeño internet, ¿no es cierto?, la tablet que le regalaron al niño en el colegio y eso no alcanza para tres o cuatro hijos que además en 35 metros cuadrados que tiene la casa, no podemos hacer que se toque. Pero si usted te acuerda contigo Mario, pero en vez de haber insistido sesgadamente que volvieran a clases porque cada región, cada comuna del país es totalmente distinta y vive distintas realidades, en vez de tomar esa decisión no habría sido mucho mejor decir cómo llegamos a esos niños que no tienen internet, cómo llegamos a esos niños con las guías, cómo nos organizamos, cómo nos planificamos para estar presentes en sus vidas de alguna manera porque el regreso a clases sabía que iba a pasar esto. Yo lo único que quiero hacer es graficar cómo distintas necesidades colisionan muchas veces o tensionan la decisión final. La decisión, yo siempre fui partidario que insisto, lo dije públicamente, por suerte, está bien grabado, que no había que volver todavía, que había que esperar a abrir para ver qué pasaba, porque yo prefiero que con el dolor del corazón que el niño no tenga clases a que se me muera la abuelita o la mamá o que el propio niño tenga ahora esta enfermedad que estaba llegando a los niños. El mismo cierto es que ya tenemos contabilizados 150, 170 casos. Es una cifra muy alta. Lo que pasa es que la cifra del COVID es tan tan grande, hablar de un millón de contagiados, nos pierden las proporciones. 150 niños contagiados con esta enfermedad y que les vuelan muy graves a los niños es una cifra gigante. Entonces, por supuesto, Julio, yo lo que quiero graficar es eso, que entran en colisión o en contrapos. Y lo otro, no sé si decirlo o no, pero hay un mundo paralelo o distinto al mundo habitual nuestro que es el de la columna de opinión, que es el de un grupo de la elite que se retroalimenta constantemente. Cuando uno ve a Axel Kaiser que dice que no hay que tener cuarentena porque lo importante es la economía, la única pandemia que importa es la economía, yo creo que lo nombre es aquello. Es legítima su opinión, es legítima. Yo no la comparto, yo creo que está totalmente equivocado. En paralelo, por supuesto, no comparto la decisión de mis socios de coalición que decían que no puedes tú cerrar las pymes. El tema es que la pymes tiene que cerrar pero tienes que ayudarla económicamente. Claro. Es al revés. no es, oiga, no podemos tolerar que la pymes cierre. Compadre, que cierre, pero ayúdala, que sobreviva el cierre. Pero ayúdala de verdad, po, ayúdala como ayudaste en yo. Pero Julita, ¿qué me decís a mí? Mira, ahí pedimos vía Cercotec. Yo, mira, el balance se hará en su minuto. Soy candidato a un partido de gobierno, fui ministro en este gobierno, sí, está bien. Pero yo no soy obsecuente ni soy incondicional de nadie y lo que me parece correcto lo apoyo y defiendo lo que me parece correcto. Y es verdad, tú lo dijiste, Mario. Yo te lo digo abiertamente. Esta conversación nosotros la tuvimos en enero y está grabada y no es como que hoy día después de la guerra somos generales. No, esto lo tuvimos y esta misma conversación de decir que muchas veces parece que pesan más ciertos ministerios por sobre el de salud y hoy día lo que tenemos que tratar todos juntos es de sobrevivir, de vivir, de pasar la pandemia. Yo creo que si es que el Ministerio de Economía sí estuvo de acuerdo con el cierre, sí participó de las definiciones, pero bueno, el punto hoy día es que vamos derecho a los 10.000 contagios de Juan Luis. Hay que estar atentos yo no sé si vamos a hacer elecciones en mayo. Esto está preparado por si acaso.